El sol de la mañana, el sol de la mañana, son 106.5 Bueno señores, son las 10.31 minutos, hay noticias del PRM. Así es Julio, parece... Hay noticias del PRM. Las cosas parece que se aclaran para lo de hoy de la Cámara de Diputados por dos informaciones. Es la primera que el PRM anuncia oficialmente que sus 50 diputados van a votar por el informe que lleva a la mayoría. El informe que se aprobó en la comisión que es la que establece la aprobación como todo el mundo espera que sea. Y además hay un Twitter, un Twitter del presidente del PRM, José Paliza, que dice lo siguiente. El expresidente Leónel Fernández quiere presionar para que concedamos sus intereses. Él es parte de esas fuerzas oscuras que él mismo dice, pero el PRM está tomando una decisión basada en sus propias ideas, en beneficio del país. José Paliza, presidente del PRM. Bueno, el partido revolucionario moderno PRM informó este martes que votará a favor de la ley de partidos políticos y ratificó que su primaria se realizará con padrón cerrado, es decir, de su propia organización. Durante una rueda de prensa, el presidente de la entidad política, José Ignacio Paliza, sostuvo que no se presentarán informes disidentes porque entiende que no serán acogidos, aunque recordó que como partido han tenido posiciones disidentes, las cuales han presentado en las comisiones de trabajo en su momento. Nosotros, el partido revolucionario moderno, hoy votaremos de manera positiva como un solo bloque por la ley de partidos de la República Dominicana y el que se equivoque se sale de la disciplina partidaria. Punto, dijo el presidente del PRM. ¡Guau! Y punto, y punto. Pero pocas veces lo he leído. ¡Y punto! Pocas veces lo he leído tan... Y punto, dijo así mismo, y punto, ya no hay más que hablar. ¿No está poniendo eso? No, 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 dijo y punto, no hay más que hablar. ¿Ustedes son perremezistas? No, 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 perremezistas, perremezistas. Un poco coherente con la historia. ¡Pero vamos a escuchar a Oli! Hablé hace un minuto con Josefa Castillo. José Paliza está reunido con los diputados de los revolucionarios modernos. Lo que se está planteando es que hay algunos puntos que no fueron... ¿Y las redes de prensa? Pero ellos dieron las redes de prensa. ¿Fue oficial? ¿Y estaba con Josefa ahí? ¿Josefa estaba ahí? hay algo de lo que ustedes están planteando que es correcto el PRM no tiene división el PRM tiene una sola posición tiene posición de que se apruebe la ley de que se apruebe la ley ahora, algunos puntos algunos puntos ella tiene alguna disidencia no, ella no tiene ninguna disidencia el PRM lo que anunció que va a votar como un solo bloque por la ley, por el informe por el informe, dijeron va a votar en favor de la ley Eury está muy entusiasmado con el PRM no, está actuando el PRM está actuando correctamente como exige la historia el grupo de Leonel y el grupo de Danilo son el mismo grupo que tiene este país donde está, con 2 millones de motocicletas sin papeles cuando ellos llegaron hasta la bicicleta querían papeles, necesitaban papeles para circular, ahora tenemos carros pero la ley del intranquia se aprobó son las 1034 de miro vamos a conversar con Alejandro Jiménez Reyes que es el director general del Instituto Geográfico Nacional el Instituto Geográfico Nacional viene a anunciar el decimosexto congreso dominicano de ciencias geográficas explíquenos con que se come un congreso de ciencias geográficas muchas gracias por este oportunidad usted es locutor también siempre me han dicho eso nosotros como cada año el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel y el Instituto Panamericano Dominicano de Geografía Historia programan y celebran el congreso dominicano de ciencias geográficas cada año tenemos un tema diferente el año pasado vinimos acá nos dieron la oportunidad de anunciar el congreso del año pasado que fue sobre infraestructura de datos geospaciales y este año el congreso está dedicado a educación y riesgos naturales integración de la información geospacial lo que se trata es de promover la educación de la geografía no solamente la geografía física sino también la geografía social y la geografía humana para vincular al ciudadano con el territorio y con que eso ¿quiénes participan? ¿cómo participan? este año tenemos 300 participantes tenemos panelistas internacionales viene el secretario general del instituto panamericano de geografía historia que es un órgano de la OEA un órgano especializado de la OEA con sede en México él va a dar la conferencia magistral y viene una doctora chilena que es especialista en cartografía táctil para no videntes y viene también el director de la escuela de geografía de la universidad de Chile y tenemos paneles paneles académicos paneles sectoriales paneles donde se va a tratar el asunto con directores del ministerio de educación participan todos los técnicos de las sectoriales agricultura economía planificación y desarrollo la dirección general de ordenamiento territorial educación todas las sectoriales además de los miembros de una INAFOCAN y de ITFO2 la geografía es mucho más importante de lo que quizá cualquier ciudadano pudiera interpretar que nos esté escuchando incluso veo que se ha apartado un poco hay menos geografía en la currícula educativa que la que debía haber la geografía no describe como usted la estuvo planteando los diferentes elementos que cubre y está prácticamente en todo incluso existe la geografía económica en el área económica ¿no le parece a usted como que la educación dominicana debía contemplar mucho más la geografía? Sí realmente y uno de los objetivos fundamentales del congreso y del tema que vamos a tratar este año es precisamente incentivar e incidir en la currícula para que la geografía sea parte importante de lo que es la formación no solamente de los docentes sino también de los estudiantes a todos los niveles ¿de quién depende el instituto al presente? el instituto es autónomo pero está adscrito al ministerio de economía planificación y desarrollo ¿y de qué manera ustedes en el día a día asesoran coordinan con instituciones del sector público del sector privado uno diría existe un instituto de geografía pero con qué se come eso en qué me impacta eso a mí como ciudadana común y corriente bueno no es casual que el instituto geográfico nacional esté adscrito al ministerio de economía planificación y desarrollo no es casual no es casual porque es una herramienta para la aplicación de la de los objetivos de desarrollo sostenible y de la estrategia nacional de desarrollo nosotros trabajamos muy de cerca y apoyando todos los programas de inversión pública estamos trabajando también con un observatorio de las actividades en la frontera que son proyectos del instituto del ministerio de economía planificación en la ley de organización territorial que todavía está en discusión ustedes aportan bueno nosotros estamos esperándola por hora porque nosotros somos una herramienta para el ordenamiento y el desarrollo territorial y se identifican entonces ustedes con lo que al presente se está discutiendo si de hecho la ley que crea el instituto geográfico nacional que es la 208-14 nació en el ministerio de economía planificación y desarrollo en la dirección de desarrollo territorial precisamente bueno pues vamos a reiterar lo del congreso y entonces usted decía que van a participar 300 personas entonces por invitación ya están predeterminadas esas personas es por invitación ya están bueno ya tenemos alrededor de 320 personas que van a participar el congreso se va a realizar en el el hotel Barceló Antigolina los días 9 y 10 o sea jueves y viernes de esta semana y lo vamos se va a comenzar el jueves a las 7 de la noche y todo el viernes ¿dónde está disponible la información? la información está disponible en la página web del instituto geográfico nacional que es ign.gov.do ahí está toda la información del congreso y la forma en que se puede participar bueno pues muchas gracias don Alejandro Jiménez Reyes que es el director general del instituto cartográfico nacional geográfico geográfico nacional cambio y fuera muchas gracias de la semana de la semana